La Liga Nacional continúa este fin de semana en su cuarta jornada. Mañana 24 de agosto, Parrillasone recibe al Olimpia en el Estadio Alfredo León Gómez a las 3 de la tarde. El Parrillas, que viene de perder sus dos últimos partidos, espera un lleno total este sábado en su primer partido de local. La jornada continúa con Vida Maratón en el Estadio Seipeño a las 7 de la noche. Y el día domingo 25 de agosto, Platense recibe al Deporte Sabio en el Estadio Excélsior a las 3 de la tarde, seguido por Real España Victoria a las 4 de la tarde y Motagua Real Sociedad en el Estadio Nacional a las 4 de la tarde. Por otra parte, la Federación Mexicana de Fútbol ha anunciado este viernes la convocatoria de sus jugadores que participan en el exterior para los partidos eliminatorios ante Honduras y Estados Unidos por las eliminatorias del Mundial Brasil 2014. Los legionarios convocados han sido Giovanni Dos Santos del Villarreal, Javier Aquino de Villarreal, Héctor Moreno del Español, Héctor Hernández del Porto, Diego Reyes de Porto, Javier Chicharito Hernández del Manchester United, Andrés Guardado del Valencia. México recibirá a Honduras el 6 de septiembre en el Estadio Azteca y luego visitará a Estados Unidos. Y el Real Madrid ha colocado un palco en el Santiago Bernabéu y todo apunta que es para la presentación del danés Gareth Bell. Según informes, el anuncio que se hará este sábado 24 de agosto. El trato entre Real Madrid y el Tottenham está sellado por unas cifras cercanas a los 100 millones de euros y Gareth Bell firmaría por cinco temporadas a cambio de 10 millones de euros por cada una de ellas. Por otra parte, Messi no jugará el próximo domingo en la Rosaleda. El futbolista va a estar cinco días de baja y nadie piensa en arriesgar lo más mínimo con Leo. La idea es reservarlo frente al Málaga y ver si está en disposición de jugar la vuelta frente al Atlético de Madrid, por lo que su compañero Dani Alves piensa que sus problemas físicos no son graves y ha dicho no hay que preocuparse por Messi, a veces los Ferrari tienen que pasar por el taller. Y en la Liga BBVA el domingo 25 de agosto a las 11 de la mañana, Atlético Madrid recibe a Rayo Vallecano en el Vicente Calderón, seguido por Málaga-Barcelona en el Estadio La Rosaleda a la una de la tarde. Y el lunes 26 de agosto, Granada a la una de la tarde recibirá a Real Madrid en el Estadio Los Cármenes. Por hoy es todo en los deportes.